Lo que pasa es que te amo, ya muy tarde me di cuenta, pero puede suceder la ilusión de estar contigo Y me hizo comprender que el amor nunca acabó, el tiempo pasó y su amor lo llevó aquí en mi pecho El tiempo pasó y su amor lo llevó aquí en mi pecho Poco a poco fui sintiendo la presencia de tu amor, hay momentos de mi vida que no puedo comprender La distancia nos señala sin ninguna explicación, sin poder yo demostrarte mi cariño y mi amor El tiempo pasó y su amor lo llevó aquí en mi pecho El tiempo pasó y su amor lo llevó aquí en mi pecho Sin pesarlo muchas veces y corriendo yo hacia ti Para decirte mil veces lo que siento yo por ti Y a mi pobre corazón no soporto esa distancia Seguro que si no viene mi vida por ti se acaba El tiempo pasó y su amor lo llevó aquí en mi pecho El tiempo pasó y su amor lo llevó aquí en mi pecho Jesús Octavia El tiempo pasó y su amor lo llevó aquí en mi pecho Suscríbete al canal Suscríbete al canal float Nun comenta Y著 me pecho Sé que lolaimer ts Pero no sé si no viene mi pecho Seguro que tampoco aparece Lo que otra cosa